Siempre hemos dicho que el festival es mejor por la carrera quinta, pero es algo que es estando en estudio, entonces pues esperamos que cumpla con las expectativas de los ciudadanos y atraiga todo el turismo acá a la región. Primero, este festival no puede pasar lo que pasó el año pasado, ¿cierto? Que fue mucho, fuimos a Nueva York, lo publicamos en Medellín, fue como más lo publicitario, pero a la hora de la verdad hubo bastante desorden, entonces esperamos que haya mayor patrocinio también del sector privado y pues también diferentes cantantes también que atraigan más este festival de música colombiano.